Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy lunes 21 de octubre del año 2024, lunes 29 del tiempo ordinario. El color litúrgico es verde, las lecturas corresponden al ciclo B. La primera lectura la tomamos de la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículos del 1 al 10. Hermanos, ustedes estaban muertos por sus delitos y pecados, porque en otro tiempo vivían según los criterios de este mundo, obedeciendo al que está al frente de las fuerzas invisibles del mal, a ese espíritu que ejerce su acción ahora sobre los que resisten al Evangelio. Entre ellos estuvimos también nosotros, pues en otro tiempo vivíamos su gestión, objetos a los instintos, deseos y pensamientos de nuestro desorden y egoísmo, y estábamos naturalmente destinados al terrible castigo de Dios como los demás. Pero la misericordia de Dios y el amor son muy grandes, porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados, y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo. Por pura generosidad Suya hemos sido salvados. Con Cristo y en Cristo nos ha resucitado, y con Él nos ha reservado un sitio en el cielo. Así, en todos los tiempos, Dios muestra por medio de Cristo Jesús la incomparable riqueza de Su gracia y de Su bondad para con nosotros. En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia, mediante la fe, y esto no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. También se debe a las obras, para que nadie pueda presumir porque somos hechura de Dios, creados por medio de Cristo Jesús para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Hermanos, estamos iniciando la semana 29 del tiempo ordinario. Y en esta carta a los Efesios, Pablo nos hace esta denuncia. Ustedes estaban muertos por los delitos y pecados. Pero hemos sido levantados. Hemos sido, otra vez, hechos hombres de vida, a través del Evangelio. Y este Evangelio nos los ha traído Jesús, el Cristo, el Enviado. Por eso Pablo nos dice, con Cristo y en Cristo. Con Cristo porque con Él caminamos. Él fue nuestro guía. Él nos mostró de viva voz, de viva carne, las acciones que habíamos de hacer. Y en Cristo, porque Cristo significa el Enviado. Cristo es lo que representa la Palabra de Dios. Cristo representa esa nueva noticia que es estar otra vez en vida. Por eso al hablar en Cristo estamos hablando en la Palabra de Dios. En la vida que Dios nos da. en la vida que esta nueva vida nos está presentando. Y no es una vida bajo los criterios del mundo, porque ya no nos dice Pablo aquí. Ustedes vivían bajo los criterios. Ustedes vivían bajo esa fuerza invisible del mal, a ese Espíritu que ejerce acciones y que se resiste al Evangelio. Quien nos ha traído la vida ha sido Jesús a través de su Palabra, que es el Evangelio. Del Evangelio lo tomamos del evangelista Lucas, capítulo 12, versículos del 13 al 21. Y dirigiéndose a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó, Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencia? Y dirigiéndose a la multitud dijo, Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después les propuso esta parábola. Un hombre rico tuvo una gran cosecha y se puso a pensar, ¿qué haré porque no tengo ya en dónde almacenar la cosecha? Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decir, Ya tienes bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, bebe y date la buena vida. Pero Dios le dijo, Insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. La riqueza, hermanos, no es avaricia, no es posesión de bienes, no es así como este personaje que nos muestra en esta parábola, en esta historia, Jesús, un hombre que se siente seguro porque tiene una gran cosecha, porque tiene muchos bienes. Esa riqueza que a fin de cuentas es del mundo, quedará en el mundo. Y este hombre, ¿qué es lo que se va a llevar? Nada. ¿Qué es lo que va a dejar? Probablemente, ante tanto a riqueza, vaya a dejar problemas. Y problemas no tanto porque no los deje designadas o no deje la riqueza asignada para alguien, sino problemas porque quien recibe la riqueza muchas veces no sabe administrar esa riqueza del mundo y termina perdiéndose en ella y con ella. En cambio, las riquezas que verdaderamente debemos de amontonar son las riquezas que valen ante Dios. riquezas que para en muchos de los casos son invisibles. Riquezas que nos valen para la ayuda del hermano, que nos valen para nuestra ayuda y que nos valen sobre todo en función al Evangelio. ¿Qué es lo que nos decía Pablo en la primera lectura? Ustedes que estaban muertos por el delito, que seguían los criterios de este mundo es porque siguen la riqueza de este mundo. En el Evangelio ya vemos que la riqueza corrompe, que la riqueza vale nada ante la verdadera riqueza que es el encuentro con Jesús y el Evangelio. Por eso, hermanos, en este lunes y en esta semana veintinueve del tiempo ordinario la palabra nos invita a renunciar al mundo e ir cosechando e ir haciendo cosas grandes que verdaderamente enriquezcan nuestra vida para con Dios. Hermanos, Dios los bendiga. y Dios los bendiga. Dios los bendiga. Gracias.